Música Música Vida es tu vida, amor de los dos, por mi hacer sufrir y a lo pagarás, tú no tienes verdad. Música Oh, sus plumas relucientes, me arrendan los mil corazones, y el rey de los brazos que el rey de los detenidos. Música Escogeca y lino, donde el suelo se ha letado, ha dejado el colorador que se pone y a cantar. Música Música ¡Viva los salientes señores! ¡Viva! Música 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 Mírame sufrir, hoy en mi alma rendir, ya no es que sin ti, ya no puedo vivir. Música 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 Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo. Ven a ahogar todo el padecer, tú quien me dio tu deseo.